Rojos y marrones, esta letra verdosa, esta cara de niños, con su risa nerviosa I'm addicted to you, porque es un vicio toquera Baby I'm addicted to you, quieren que te dejes querer I'm addicted to you, porque es un vicio toquera Baby I'm addicted to you, quieren que te dejes querer Por el puro placer desplotar, ahora sí me llevo a la corriente Ya no puedo dormir ni comer como los de los intereses Tu reclamas quedado así como un rojo prendido en mi almohada Y tú en cambio que tienes memoria, después no te acuerdas de nada Con tu mano, quiero dar tu espalda, no se lo atienden Solo la tu mirada, la magic to you Oh damn it, we just said that one before Baby I'm addicted to yo, quieren que te dejes querer I'm addicted to you, porque es un vicio toquera Baby I'm addicted to you, quiero que te dejes querer Oh 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 0-0-0-0-0 Gracias por ver el video.